¿Qué es lo que se está construyendo en el hospital más importante de la Argentina? Estamos en el hospital más importante de la Argentina, estamos en la obra pública más importante de la Argentina hoy por hoy que se está construyendo en el país. Estamos en un hospital que Alberto plantea para cambiar la salud pública de la provincia y bueno, estamos a un grado de avance interesante, estamos tocando ya casi el 30%. Estamos empezando a trabajar en lo que son los interiores, estamos viendo ya los compartimentos distintos que va teniendo las distintas naves. Estamos cerca de la estructura un 77%, la estructura principal, el esqueleto, para que la gente entienda la parte de columnas, hormigones, estamos un 77%. Ya estamos trabajando en los interiores y como pueden ver ya estamos trabajando también en lo que es agua, aires y servicios obviamente internos. Esta área está direccionada a lo que van a ser consultorios, la parte de consultorios, después la parte de servicios va a ir en el primer piso y después la parte de internaciones en el tercero. Entre este piso y el piso que le sigue está el famoso piso de servicios, que es el que está con todos los nervios centrales, digamos, de este hospital que van a estar emplazados en ese piso donde vamos a poder trabajar no solamente las 24 horas, que es una parte importantísima en lo que es mantenimiento y servicio hospitalario, y los 365 días sin que el hospital sufra ningún tipo de alterancia en su cotidiana. Estamos dentro de los plazos estipulados del tiempo, salvo estos últimos días que hay con mucho viento, realmente dificultó un poco lo que son las tareas de altura, pero en líneas generales venimos en los plazos más o menos acordes a lo que teníamos. Vemos como ya el playón de maniobras, están empezando a llegar los primeros equipamientos del hospital, así que realmente venimos dentro de los proyectos y con muchísimo entusiasmo, con muchísimo entusiasmo todo el equipo de que esta obra siga con este ritmo. ¿Cuántas personas están trabajando en la obra? En este momento hay cerca de 374 personas internas trabajando, más un número similar en lo que son toda la parte de talleres. Tengamos entendido que obviamente estamos viendo todo lo que es únicamente la parte civil, hay una parte metalúrgica que no se hace en la obra, hay una parte de servicios también muy importante que no se está realizando en la obra, que calculamos que también está cerca de los 300 empleados directos. Lo importante es que es una obra pública relevante para San Luis, para la Argentina, que va a ser un motor realmente importante en lo que es salud pública y lo que también es realmente importante es saber que no solamente en esta obra se está trabajando, sino que hay un trabajo de capacitación muy importante que se viene realizando en conjunto con el centro oncológico, con los demás, en la parte de los recursos humanos. La OLP, el Ministerio de Salud, están haciendo un trabajo realmente en paralelo, cosa de que este sueño de Alberto, cuando esté finalizado, esté directamente al servicio de la gente, con los profesionales. Hoy, lamentablemente, estamos viendo que hay cerca de tres provincias que no pudieron pagar sueldos al día de la fecha. Hay siete provincias, lamentablemente, que todavía están con plan de pago de lo que es Aguinaldo de julio, así que muchísimo menos podemos estar imaginándonos unas provincias con obra pública. Lamentablemente, la obra pública nacional está paralizada, anunciada, ¿no? Anunciada también cuando en el presupuesto nacional se destinarán los fondos de obra pública para pagar intereses y deuda, donde también hay que decirlo, ¿no? Los diputados, lamentablemente, que representan a San Luis, a la nueva oposición, a los que defienden el modelo del macrismo, han aprobado ese presupuesto, han decidido y han autorizado en su momento retirar los fondos de la obra pública para el pago de deuda. Y, bueno, lo que estamos viendo es esto, una caída de más de 14 meses continuos en lo que es industria, una caída de más de un año en lo que es obra pública y complicando también lo que es la obra privada. Lamentablemente, todo lo que fue el crédito UBA terminó siendo un collar de melones para todos los que lo sacaron, porque realmente se han visto que no solamente han sacado un crédito, han construido la mitad de lo que iban a construir y ahora tienen una deuda pesificada enorme, ¿no?